En la larga siembra de mis años En mi camino y esa tarde pa' dolor Con tus ojos negros me chuciaste Y al yugo del cariño me di de lleno Chasqueándome por bueno, honrado y noble Sabiéndome más pobre que en las arañas Después que por tus mañas caí bajo tu tía China, cruela, que has venido Que buscas en este rancho Si pa' mí fuiste al olvido Y hoy vive ya más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo Te bordo bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar Tienes contramarcas, sos ajena este corral Con que andas apurándote las tabas Pa' tu bien o pa' tu mal Y perdete en el potrero donde estabas Con un botón pa' muestras Tengo bastante y soy de mucho aguante Pa' caer de nuevo Andate, te lo ruego Que al lado del tigre Es fácil que peligren las zorras como vos China, cruela, que has venido China, cruela, que has venido Que buscas en este rancho Si pa' mí fuiste al olvido Y hoy vive ya más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo Te bordo bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición Con un baño Para, 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 para... Tienes contramarcas, sos ajena este La segunda etapa pa' da ángel Así que la segunda etapa